Vamos con la historia de una mujer excepcional, quizás la haya visto cuando recorría la avenida Canadá y le sorprendió su talento, Dios sabía, para realizar maniobras con fuego en plena calle. Se trata de una mujer de baja estatura, con apenas un metro diez centímetros de altura, pero con un corazón gigante. Ella reta diariamente el peligro con sus malabares para salir adelante con su pequeño hijo de dos años. Rebeca, la gigante de los malabares con fuego, es la historia que trae a continuación Stephanie Bravo y Leóncio Carrera. A todos los micros se lo dedico. En el semáforo que hunde la avenida Canadá con circunvalación, encontramos a una gran estrella del fuego. ¿Tú nunca te has quemado el cuerpo? No, gracias a Dios no. Ni la cara, ni el cabello, nada, nada. Hola chicos, ya compré la gasolina, ahorita nos vamos a preparar para hacer una noche de fuego, para que mi hijito Treyu tenga una bonita Navidad. Chao. Ni el tamaño pequeño con el que nació, ni el peligro constante de trabajar con fuego impiden que esta madre se esfuerce cada noche por sacarle con esmero unas cuantas monedas, aquí en la calle. Él también es un niño de estatura baja, ¿verdad? Él nació como la mamá, se le dice personas con acondroplasia. Él es mi esfuerzo para salir adelante, él es mi motivo más que todo, porque, o sea, hacerle un futuro mejor a él, ¿no? A él nadie le va a limitar, porque yo no la voy a limitar en lo que él quiere escoger. Si quiere ser periodista o lo que sea, él lo va a hacer. Una mujer que contra todo pronóstico encontró el amor verdadero. ¿Qué te gusta de ella? Ah, bueno, de Rebeca, bueno, que me guste, no me gusta, pero me encanta. ¡Oh! Míralo. Only you. Mientras que nuestra prejuiciosa sociedad le negó un trabajo estable. Me han criticado por hacer semáforo, porque me dicen por qué no hago otra cosa, por qué no trabajo en otra cosa. Pero no me contratan, pues yo digo, sí he estudiado también. Me contrataron de una empresa, pero no duré mucho, por lo que veían que para ellos era una persona con discapacidad. O sea, trabajaba como secretaria, pues no, pero... ¿Cuál era la discapacidad? O sea, por lo que ellos veían que el impresor era muy alta. Conozca la historia de esta mujer que se engrandece cada vez que se enfrenta al peligro de trabajar con fuego. Todo por su hijo y su familia. Si esto es una manera de salir adelante, yo no robo, no me prostituyo, no hago nada malo, no es un delito hacer semáforo. Mira, siendo pequeña, yo no me cohibo, ya, al contrario, me da, o sea, no tengo vergüenza de exponerme aquí y exponer mi arte. Entre un sinfín de abanicos de fuego conocimos a Rebeca, quien como todo recursero de la luz roja del semáforo, escondía una historia de lucha que gira alrededor de su pequeño hijo. Ay, saluda, saluda a la cámara, saluda. Rebeca, ¿cuánto tiempo ya tienes en el Perú? Cuatro meses. Cuatro meses, pero tú eres peruana, ¿verdad? Claro, claro, claro. Sí, yo soy peruana. ¿Súper peruana? Claro, peé. ¡Eh, claro, peé! Del fruto de amor entre dos personas dedicadas a la vida circense, Rebeca y Luis, nació hace dos años el bello Atrello. Un amor prohibido y juzgado que crecía detrás del telón y que nadie podía entender al principio. Sí, nos conocimos acá en Perú, mejor dicho, con un circo. Cuando a mí me contrataron en el circo, llegué y la conocí a ella por primera vez. Me gustó sus ojos, su carita y entonces decidí quedarme con ella. No me interesó si eres una persona de baja estatura o pequeña. Enamorados viajaron hace cinco años al Ecuador, donde se abrieron camino como artistas de la calle. Pero todo cambió cuando Atrello llegó al mundo, siendo también una persona de estatura baja. Él se desarrolla como cualquier niño, él caminó al año y medio. Cualquiera que puede tener un hijo con troplasia sin necesidad que los padres sean personas bajas. Tuvieron que regresar al Perú para apoyarse en la familia y poco a poco, haciendo reír a la gente como payasitos, juntan dinero para las terapias de su pequeño hijo. Tenemos que ir a ver cómo está en su cuerpo, en la genética, tenemos que llevar la estimulación temprana para que no se desvíen un poco sus pies. Ella, como siendo una persona de estatura pequeña, me imagino que tiene algunas dificultades para cuidar al bebé o no. Sí, en todas las cosas que está en alta. Nada más, es el único problema. Durante el día, Luis se convierte en el payaso Chis y por las noches es Rebeca quien sale a conseguir el alimento diario de Atrello. Rebequita, ¿ese es tu lugar de trabajo? Sí, está la oficina, ahí está la oficina de trabajo que me queda desde las seis de la tarde hasta las nueve de la noche. O hasta que no haya carro, pues. Claro, ¿no? Sí. ¿Es acá al frente? Sí, sí, acá en Canadá, Canadá. ¿Acá tienes todo listo? Sí, ya mira, tengo el encendedor, la gasolina y las mechas. Y las mechas, ¿no? Sí. Vamos entonces a ver su show, a ver de Rebequita. Imagínese hacer estas piruetas de fuego siendo una persona de estatura baja. Es realmente peligroso. ¿Es muy peligroso hacer esto en la calle, Rebeca? Sí, a veces hay que tener cuidado con la gente que pasa para no chocarlos. Y yo tampoco no lastimarme yo misma. Gracias. Gracias. Acaban de lanzar. Acaban de lanzar una moneda, justo el señor que se iba, pero ¿dónde estará? Acá está, acá está, acá está. 50 céntimos ya han lanzado. Ya han lanzado, ¿sabes de dónde? No, ahorita no pierdo la oportunidad de que haga semáforo, porque si no, olvídate, es un minuto perdido. Si la ve en el semáforo, se dará cuenta de que Rebeca es una artista apasionada, pero nunca tuvo planeado vivir del arte. Rebeca había estudiado para ir a la universidad y ser una profesional de éxito. Pero tú me contabas que eras bien chancona en el colegio y querías ser periodista. Sí, me hubiese gustado estudiar periodismo allá, me hubiese gustado, pero lastimosamente la necesidad y cómo se llama, mi papá que pierde su trabajo. Después, ¿qué haces tú? ¿Buscas hacer qué? Estudio carreras cortas, estudia computación, estudia un poco de secretariado. Me contrataron de una empresa, pero no duré mucho, por lo que veían que para ellos era una persona con discapacidad. O sea, trabajaba como secretaria, pues no, pero... ¿Cuál era la discapacidad? O sea, por lo que ellos veían que el impresor era muy alta. No, me lo vas a lograr, ¿no? ¿Cómo vas a usar marquitos para subir ahí arriba? Porque había cosas en alto, ¿no? Fue la calle quien le dio la oportunidad de desarrollarse como una persona normal. Consiguió trabajo como extra en videoclips de payasita y anfitrión. Es por eso que decide hoy continuar ganándose el pan de cada día en los semáforos, donde están los mejores luchadores, nos dicen. Preséntame, Lucho. Hola, Lucho. Hola. Él trabaja contigo en este semáforo. Sí, sí. Generalmente solemos compartir el semáforo cuando vengo acá a Canadá. Para mí es una chica luchadora. ¿Luchadora? Eje en pan. Si él es, me da más fortaleza a veces cuando yo estoy acá así, y agarra y me habla bien, o sea, como que te sube la autoestima, ¿no? Ay, sí, amiguitos. Vamos a llorar un poco a reír. Apoyemos el arte, compañeros. A ver quién tiene una monedita. ¿Una monedita tiene? Es para sus pequeños, para que pueda darle su leche. Ahí está, a ver, también. Ahí está. A ver, vamos por acá. Monedita, gracias por apoyar el arte. ¿Cuánto te puedes llevar a casa? Ay, varía. Varía, ¿no? Sí, varía mucho la situación. A veces, a veces el puro séptimo, me haré 10 soles, así. Mira, ahorita no estoy sudando, pero otras a veces sí sudo. Sí sudo, porque corro para acá, corro para allá, corro para allá, así estoy. ¿Pierna cómo está ahorita? ¿Te duele? Es un poquito, o sea, como un adormecimiento, como un hormigueo, pero es un momento, ¿no? Igual cuando me duele, paro. De céntimo en céntimo, Rebeca va juntando para que esta Navidad, Atreyu pueda ser el niño más feliz del mundo. No le importa arriesgar su vida diariamente, no le importa que su cuerpo le impida hacer piruetas peligrosas. Ella lo hace con el amor que le nace desde lo más profundo de su ser, el amor de madre. Grande Rebeca, madre coraje, un beso grande a Rebeca y a Atreyu, su hijo, que ese nombre en griego significa querido por todos. Gracias.